Rolls Royce presenta Lagos Nord Droptail, una obra maestra de carrocería oscura atrevida y espectacular. Este extraordinario automóvil fue presentado a los propietarios que lo encargaron en un evento privado cerca de Peeble Beach en California. Simboliza la destilación de experiencias, momentos significativos y objetos de arte apreciados por sus propietarios, una familia internacional que ejemplifica el conocimiento y el lujo del más alto orden. La carrocería exterior está acabada en el lustroso y complejo rojo True Love. Al igual que la rosa Black Baccarat, el automóvil también parece cambiar de color según el punto de vista desde donde se mire. Para lograr esta rica variación, los especialistas en acabado de superficies desarrollaron un proceso de pintura completamente nuevo que se perfeccionó en 150 interacciones totalmente cuidadosas. A una capa base, cuyo color es un secreto celosamente guardado, le siguieron cinco capas de laca transparente, cada una mezclada con un tono de rojo ligeramente diferente. Esta obra de arte representa una expresión abstracta de pétalos de rosa que caen formada con 1.603 piezas de triángulos enchapados en madera negra. El patrón altamente complejo está formado por 1.070 elementos perfectamente simétricos que forman el fondo y 533 piezas rojas colocadas asimétricamente que representan los pétalos de una rosa. Los clientes solicitaron que la simetría representara una dispersión natural y orgánica de estos pétalos.